El Titanic fue considerado el barco más lujoso e impresionante de la época. El capitán fue un hombre llamado Edward John Smith. Se sabe que era un cristiano metodista que estaba apartado de los caminos de Dios y era hijo de un alfarero. Antes del accidente, fueron advertidos varias veces por otros barcos de la presencia de grandes bloques de hielo en la zona, razón por la cual pusieron vigías que alertasen de algún peligro. El vigilante de turno la noche del accidente, Frederick Fleet, quien fue uno de los sobrevivientes, dijo en su testimonio, Todo estaba tan tranquilo. El mar estaba extremadamente quieto, yo diría, tenebrosamente quieto, dijo. Era un espejo negro de agua debajo de la noche estrellada. De pronto miró, y tenían delante de ellos un enorme iceberg. Gritó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Estaba ya demasiado cerca. El impacto era inevitable. Pretendieron esquivarlo girando todo a vavor. Un término marítimo que significa a la izquierda. Según el informe posterior, esa fue la causa del hundimiento, ya que si el barco hubiera chocado de frente, se habrían producido daños, pero no un hundimiento. El choque se produjo solo minutos antes de la medianoche. Después del impacto, lo primero que hicieron fue llamar al carpintero del barco, un hombre de apellido Hutchinson, quien después de revisar y evaluar los daños, dijo lo impensable. No hay esperanza. El barco se hundirá en poco tiempo. Lo cual dejó estupefacta a la tripulación que a partir de ese momento, entró en estado de conmoción y pánico. No había suficientes botes salvavidas para todos. Se estima que solo para una tercera parte. Y en el intento desesperado de ocupar un lugar en los pocos disponibles, la gente se mataba a disparos. Se enviaron señales pidiendo auxilio en Clave Morse. Los códigos que usaron eran CQD. Un término de auxilio que significa Vengan rápido. Tenemos problemas. Luego, al percibir la gravedad de la situación, usaron el famoso código SOS, que a partir de allí sigue siendo hasta hoy la clave más conocida. SOS significa Salva nuestras almas. Salva nuestro barco. Salvanos o moriremos. Varios navíos Recibieron la llamada de auxilio. El primero que se menciona siempre en la lista es el barco Monte del Tempo. Pero estaba demasiado lejos y no acudió al rescate. Un barco llamado SS Californian estaba a solo 10 millas del lugar. Y sus oficiales habían advertido por radio varias veces a la tripulación del Titanic acerca del peligro. Estas advertencias fueron totalmente ignoradas llegando inclusive en el último aviso a recibir insultos y pedidos de dejarlos en paz de parte del insumergible barco. Entonces, al ver que sus advertencias eran ignoradas y ser objeto de palabras hirientes, la tripulación del SS Californian tomó la decisión junto con su capitán de apagar la radio y retirarse a descansar. La radio fue apagada solo 10 minutos antes de que el Titanic chocara. En el juicio que siguió meses después del hundimiento le preguntaron al capitán y la tripulación del SS Californian la razón por la cual no acudieron al rescate y él dijo yo les advertí lo hice varias veces pero fui ignorado y maltratado. Entonces, al ver que mi advertencia no tenía cabida tomé la decisión de apagar la radio y dejarlos en paz como ellos me pidieron. El capitán del barco se llamaba Stanley Lourdes. El señor le dijeron los jueces pero tú viste las luces de bengala ¿por qué no acudiste al rescate? A lo que él solo respondió yo les advertí. El informe concluyó que si Lord hubiera llegado se hubieran salvado muchas vidas. Algo que es muy famoso y en lo cual coincidieron en su testimonio varios sobrevivientes fue que la orquesta del Titanic estuvo tocando hasta el final y la canción que entonaban era el himno Más cerca, oh Dios, de ti. El barco se hundió aproximadamente a las 2 y 20 de la mañana entrando en las aguas de Terranova. Murieron las dos terceras partes de sus ocupantes y solo una tercera se salvó. ¿Datos sin importancia? ¿Coincidencias? No lo creo. Estoy convencido que el Señor le estaba dando a través de este suceso una voz de advertencia a la generación final. Al mundo de 100 años más tarde. Al nuevo Titanic. A esta sociedad que una vez más se cree indestructible e insumergible. Hoy estamos asombrosamente bajo las mismas circunstancias. La diferencia es que el Titanic del siglo XXI no es un barco de 269 metros de eslora viajando de Southampton a Nueva York. Es el planeta entero navegando en medio de un mar de pecado e inundicia. Oh, qué tardía será la hora cuando ya sin esperanza tengan que lanzar un desesperado SOS sin respuesta. El Señor en su palabra compara el tiempo del fin con los días de Noé donde curiosamente otro barco estaba involucrado el barco de la salvación un arca rechazada y al parecer no muy codiciable pero donde quienes entraron lograron preservar su vida y quienes no murieron. ¿En cuál de las dos embarcaciones se encontrará usted? Mi hermano mi amigo ya sea que conozca al Señor o no este mensaje es para usted póngase a cuentas con Dios la medianoche se aproxima el impacto es inminente y no hay botes salvavidas para todos no se hunda con este mundo que ha decidido darle la espalda a su creador vuélvase a Dios vuélvase a Dios tal vez estas palabras sean la última advertencia del Lord para usted antes de llegar a Terra Nova más